¡Ale, gol! ¡Gol! 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 El rasgo de Flamena a los 35 minutos de la parte final, la luz no nos queda. Pero así, bien no está nativo durante nuestro movimiento. Y bien, ¿qué? ¿Cómo le sacudió? El remate es buenísimo de Lina, se clava contra el bal de la luz que había sido panela. Buscando el segundo puesto, el equipo de Escorpus, para una campaña y casi la unitaria, salió de arriba, que ya fue, ganó la luz. Con un colazo, la luchada, se peca y gane la garza. Y tira la pelota. Antes de la luchada no llega, la rueda y gane. ¡Gol!